Telepizza lanza el triple, ahora te llevamos donde quieras 3 pizzas medianas por 7 euros cada una. El triple de Telepizza, te las llevamos por 7 euros cada una. Telepizza, el secreto está en la masa. Las sensaciones eran buenas, estaba tranquilo, sabía que el equipo estaba trabajando bien, buenos resultados en liga. El equipo, aparte de las lesiones, está dando en liga, en la Champions, es distinto, pero también para mí hemos dado buena imagen. Ha habido partidos diferentes y tenía la tranquilidad de que el equipo estaba bien también. Yo personalmente me sentía bien, te puede pasar cualquier cosa, pero las sensaciones eran buenas. No lo he dicho antes tampoco, pero pudo ser peor también, porque al final ellos también ya tuvieron sus ocasiones. Pero nosotros teníamos que cerrar el partido con el 2-0 o el primer tiempo metiendo un gol, porque la línea tenía muy adelantada. Y bueno, al final hay que cerrar este partido en Anoeta y como digo que hay que cerrar, hay que cerrar ganando y pasando la eliminatoria. Me hace, ni te imaginas la ilusión que me haría, pero al final ya sabemos que Yago va a poner el once que quiera y bueno, yo, si apuesta por mí, pues se ha encantado. Yo siempre estoy mentalmente preparado, porque si le expulsan o si se lesiona algún día, pues tendré que salir yo. Y siempre, en el banquillo, quieras o no, siempre estás preparado para salir.